El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos una vez más. Comienza la hora en muchas familias de bienestar laboral, podríamos decir, pensándolo en relacionarlo con nuestro tema de hoy. Porque hemos hablado, hemos oído decir que muchas familias son como una empresa. Que hay padres que son como los gerentes de una gran empresa. De la misma manera que hemos oído hablar de que muchos jefes son como unas madres, que muchos equipos son como una gran familia. Pero realmente, ¿cuál es la relación y la corresponsabilidad entre familia y empresa? No sé, preguntémosle a nuestra jefe de recursos humanos aquí, Mónica. Bienvenidos a Paso a Paso. Hola, Leito. ¿Vieron qué? Pues bien, contentos. Este es un tema que llama mucho la atención, porque finalmente todos hacemos parte de una familia. Y llega un momento en la vida en que esa vida familiar tenemos que empezarla a articular con una vida empresarial o al menos laboral. Finalmente, si no hacemos parte de una empresa, sino que decidimos ser independientes, pues estamos creando empresas, estamos construyendo esas ideas de negocio para que nos saquen adelante y nos den los recursos para vivir. Pero eso, ¿cómo se articula? Porque entonces empiezan estas empresas de las que empezamos a ser parte, a quitarnos el tiempo de la familia, a la familia a reclamarnos el tiempo, nosotros a no hacer a veces también el trabajo, porque queremos estar con la familia. En fin, eso se vuelve complejo, particularmente en el caso de las mamás, cuando nos volvemos mamás y tenemos que regresar al trabajo, pues ya sabrán las que han pasado por ahí qué duro es dejar a los niños, quitarles horas de dedicación, de tiempo, de cuidado, quitarnos horas de disfrute, en fin, es una relación compleja que vale la pena que hoy, en el marco del Congreso Internacional de Familia, pues aprovechemos los expertos que han venido a abordar esta temática y les saquemos, como nos gusta en Paso a Paso, la leche. Pues yo ya vi Moni en redes los comentarios de muchas televidentes diciendo qué tema tan interesante, qué importante, pues bueno, están invitados todos a participar en nuestra línea. 268-6033, para que hagan todas sus preguntas, cuenten sus experiencias y tratemos de desenredar un poco cuál es esta definición, cuál es esa corresponsabilidad, esa relación que debe haber entre la empresa y la familia, para que las dos, digamos, marchen de la manera más positiva. Muy bien, invitados entonces a participar, por lo pronto arrancamos con video, por supuesto, pero la conclusión a la que llegan algunos estudios que recomiendan a las empresas tener una madre como parte de su nómina. ¿Por qué? Aquí las razones. Es que el perfil de una mamá no lo supera nadie, ningún empleado. Sí, pero curiosamente eso se vuelve a veces un problema en las empresas, ¿no? No, contar incluso para uno a veces que está en embarazo, un caos, hasta aquí me llevo el trabajo, claro, y bueno, porque la ley medio protege, pero entonces muchas ya son conscientes de que una vez se termine la licencia y ya uno desembarazado queda apto para ser despedido. Y pues ahí están las razones por las que las empresas deberían también tener madres como parte de su nómina. Pero el tema va mucho más allá porque, por supuesto, también se involucran los hombres, que son padres, que son hijos, que son tíos, abuelos, esposos, y tienen sin duda una familia. Todos, grande, chica, la tenemos, partimos de una familia. Y por eso la importancia del tema de hoy, esa correlación entre la empresa y la familia. Aquí están los expertos. Están con nosotros Adriana Carranza, profesional de plan estratégico y psicóloga, además mamá de Mateo. Adriana, bienvenida a Paso a Paso. Y nos acompaña también Roberto Martínez Fernández, él es presidente de la Fundación Más Familia, es ingeniero químico de formación con especialización en consultoría medioambiental, pero es además el director de la iniciativa EFR. Yo podría decir que EFR es, estamos felices realmente de tenerlos aquí, pero es realmente empresa familiarmente responsable. Bienvenidos. Muchísimas gracias, sí. Así es lo que pretendemos con este proyecto, con esta iniciativa, es implicar a la familia y la empresa y conseguir que las empresas sean familiarmente responsables. Ahí es nada, un gran reto, un desafío, pero que bueno, poco a poco vamos consiguiéndolo, porque no solo se beneficia a la persona, no solo se beneficia la familia, sino que también la propia empresa obtiene beneficios, o sea que todos son ventajas. ¿Qué nos tiene hoy hablando de este tema? Más allá de que ya mencionábamos, están como ponentes allí en el Congreso de Familia, como participantes con sus experiencias y por supuesto con toda la experiencia que los ha dedicado por años a este tema, ¿qué hace en la sociedad que hoy un tema como este esté presente en un Congreso Internacional de Familia y se traslade al CED de paso a paso? Bueno, no, hay una ley, una ley que cobija lo que es el fortalecimiento de la familia, que es la ley 1361, digamos que en ella se ubican una serie de temas de gran importancia para el desarrollo de la familia, para la potenciación de las capacidades que hay en ella y uno de esos temas puntualmente es la comprensión de que la familia es un ente que tiene múltiples actores que deben ser responsables respecto a ella, ella misma como familia, el Estado, la sociedad civil, la sociedad en general y obviamente la empresa. ¿Cómo está ese panorama actualmente? ¿De qué partimos? ¿Cómo es esa relación? Pues la verdad es que las empresas hasta ahora, digamos que no se han implicado mucho en esta tarea. Nosotros surgimos hace 13 años en España, pero con una vocación internacional precisamente para que las empresas cambien la mentalidad. En estos 13 años hemos conseguido implicar, certificar, es el término que nosotros utilizamos para nuestro proyecto, a unas 650 empresas. Las buenas noticias es que Colombia después de España es el segundo país, el que más respuesta hemos obtenido y dentro de Colombia, concretamente Antioquia, pues hemos tenido una respuesta bastante importante. Tenemos varias empresas antioqueñas certificadas, es verdad que son empresas grandes como Grupo Nutresa, Chocolates, pero también quiero destacar que no solamente son empresas, tenemos un colegio por primera vez certificado, o sea, los profesionales de esos colegios también viven esta iniciativa, San José Las Vegas o un hospital como Pablo Tobón Uribe. Es decir, que esto no está solo circunscrito a las grandes compañías, aunque indudablemente suelen ser las primeras que dan el paso. Pero ¿cómo está en este momento esa relación? ¿Quién pone, quién aporta, cómo se comporta la empresa en relación con la familia, cómo la familia en relación con la empresa, que hace justamente que ustedes hoy existan, se masifiquen y cada vez quieran ser más los certificados? ¿Dónde está esa real necesidad? Bueno, las empresas han dado cuenta que apostando por la familia consiguen empleados más comprometidos, empleados que están más implicados, eso se traduce en muchos beneficios, en una mejor atención al cliente, calidad de servicio, mayor recepción de currícula y de talento, es decir, que las empresas empiezan a darse cuenta que esto no es un coste, sino una inversión. Entonces, lo que hacen las empresas es ofrecer, nosotros le llamamos medidas de conciliación, pero bueno, para que nuestros espectadores entiendan, son diversas actuaciones que ofrecen a sus empleados, pues por ejemplo, aumentan los permisos de paternidad y maternidad, permiten ir a las tutorías a los colegios, ofrecen el primer día de cole, apoyo económico para los libros de texto, es decir, hacen cosas muy variadas, precisamente buscando no tanto una filantropía, sino que esos colaboradores, pues cada vez se sientan más identificados con el proyecto, no cambien de empresa, se fidelicen, es decir, hay un cierto interés, yo creo que como en todo lícito. No, pero ese cierto interés a mí se me acaba de ampliar, porque solo con esas tres condiciones, pues me nace a mí la necesidad obligada de preguntar cómo es una empresa que no es familiarmente responsable y qué pasa cuando una se transforma en una familiarmente responsable. ¿Cuáles son esas características que identifican a cada una de ellas? Bueno, primero tenemos que decir que en Colombia hay una economía informal muy importante, es decir, que por ir situando, que hay un altísimo porcentaje, incluso hablan del 50%, de empresas que ni siquiera pagan sus seguros sociales. El resto de las empresas, lo que se limita en, entre comillas, es a cumplir la ley. Pues la ley establece un permiso de maternidad, establece ahora la nueva ley un descanso, o sea, otorga dos días a las familias, pero se limitan al cumplimiento estricto de la ley. Nosotros lo que les proponemos es que habrá ese abanico de una manera mucho más amplia. Entonces, ¿cuál es el proceso de transformación? Pues en principio es un proceso con mucho miedo, porque esta es la realidad, las empresas tienen precaución de si al abrir esas puertas, bueno, pues van a perder competitividad, van a perder productividad, el coste va a ser excesivo, pero los resultados en estos 13 años son absolutamente magníficos. Es decir, la inversión se recupera de una manera clarísima, además en un corto tiempo. ¿Cómo les echó uno el cuento? Pues yo creo que inicialmente... Sí, porque claro, las empresas... Sí, todo parece fácil. ...es carísimo, eso nos va a costar la productividad, pues estamos hablando de términos que realmente afectarían, si fuesen ciertos, el desempeño laboral y económico de una empresa. Yo creo que más que afectarla es impactarla, es decir, efectivamente una empresa que invierte en familias es una empresa que va a obtener réditos, como lo decía Roberto. El proceso yo creo que inicia también con un asunto de concientización y de toma de responsabilidad, por eso que ya la ley nos pide cumplir. La 1857 del 2017 hace un llamado a las empresas para ser más responsables con esas familias con las que cuenta. Entonces creo que inicialmente es eso, y cumplamos la ley. Pero después de eso, de cumplir la ley, creo que hay un llamado también, es a comprender que las familias que hacen parte de su empresa, más allá de cualquier cosa, son como... hacen parte de su capital humano y que son ellos los que tienen la capacidad de hacer de sus familias agentes de desarrollo y de transformación, no solo al interior de sus hogares, sino también como hacia afuera, hacia ese asunto productivo. Es ver que invertir en las familias, invertir en las familias de los trabajadores, es de verdad a tener, como lo decía Roberto, como empleados no solo más interesados y más parte de la empresa, poniéndose como la camiseta de la empresa, sino que además pueden hacerlo como con la tranquilidad y la alegría de que siguen compartiendo con sus familias. Yo quería preguntarle a Roberto, ¿cuándo surgió esta idea del proyecto de la empresa familiarmente responsable? Hace 13 años, ¿a quién se le ocurre eso? ¿Cómo logran llevarlo acá? ¿A quién dice hay que crear una conciencia empresarial para que piense más en la familia? ¿Y qué tipo de empresa fue la primera en adoptar este modelo como una iniciativa, una estrategia? Pues bueno, la iniciativa surge hace unos 13 años en España y es fruto de un diagnóstico en aquel momento de la sociedad española que era un diagnóstico bastante lamentable, podríamos decir. España es un país con una tasa de natalidad bajísima en aquel entonces y ahora, de prácticamente 1.2 hijos por mujer. España en el 2050 va a ser el segundo país más envejecido del mundo. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Es que hace poco leí un post que me causó mucha risa de una bloguera que decía ya entendí eso de 1.2 hijos o de 2.3 hijos en el caso de ella y es que el .3 es el marido. Pero yo no lo entendía. Eso es como inexplicable, como que 1.2 hijos. Claro, es la estadística. Creía que ibas a aludir al famoso cuento del pollo, ¿no? Uno se come un pollo, el otro cero y los dos han comido medio pollo. Cosa que no es verdad, ¿no? Uno solo comió pollo. Bueno, en aquel momento España tenía una situación verdaderamente lamentable. Además, las empresas españolas, y en eso lo compartimos con las colombianas, tenemos unas largas jornadas laborales, muy por encima de nuestros socios europeos. Los españoles podemos estar en prácticamente 100 horas más al año que nuestros vecinos, por ejemplo, franceses, holandeses. Pero lo bueno de esto es que no por eso somos más productivos y competitivos. Es más, estamos a la cola. El problema se agrava cuando hablamos de Colombia, porque todavía Colombia está 150 horas más al año por encima de España, que a su vez está 100 horas. Colombia en estos momentos está en la posición 54 de 63 en el ranking del índice de desarrollo humano en el que mide competitividad. Y por lo tanto, pues esta es la reflexión. O sea, más o menos 250 horas y hacemos la suma ahí por encima de países como Francia. Efectivamente. Si hacemos la cuenta en Telemedellín, y hablo por el personal de producción, no, aquí tienen unos horarios de verdad que yo me les quito el sombrero. Aplazo para ellos. Sí, en un país como Francia, Holanda, Dinamarca, digamos, las jornadas laborales suelen estar en el entorno de las 1.700 horas al año. Es decir, las jornadas medias suelen estar entre las 7, 7,5 horas diarias. Y sin embargo, bueno, pues en Colombia estamos muy lejos. Pero insisto que además de eso no conseguimos aumentar la productividad. Y eso tiene que ver bastante con la forma que tenemos nosotros de entender el trabajo. Los latinos, y en eso compartimos muchas cosas, al trabajo vamos a socializarnos, distinguimos muy bien entre ir a trabajar y trabajar. Esto parece una paradoja, aunque para un alemán o para un centro europeo no existe diferencia. Cuando un alemán va a una oficina, se pone a trabajar. Pero a nosotros se nos ocurren infinidad de cosas mucho más divertidas que trabajar. Entonces, todo este fenómeno es el que nos llevó hace 13 años a pensar que algo había que hacer. Bien, la política hace su papel. Yo no soy un firme creyente en los cambios culturales a través de las leyes. Y bueno, pusimos en marcha este proyecto hace 13 años. Y bueno, pues poco a poco vamos avanzando. Digamos que hemos hasta ahora enfocado mucho el tema en los beneficios productivos para una empresa. Si lo devolvemos hacia el otro lado, ¿qué beneficios tiene no solamente el ser individual, sino su familia, quienes lo rodean, que a su vez harán parte de otra organización o no, pero que se convierten en su grupo familiar? Pues digamos que cuando hablamos de familia, estamos hablando del núcleo básico de la sociedad. Y cuando hablamos del núcleo básico de la sociedad, estamos hablando que este tiene al interior una serie de miembros que deben ser nutridos. Y nutridos por distintos asuntos. Entonces, tenemos elementos como emocionales, elementos económicos, elementos incluso relacionales que son importantes para que la familia se desarrolle, para que la familia se potencie. No estaba, perdón, muy lejos Leo al comienzo cuando definía a la familia como una empresa, ¿no? Entonces, ¿terminó no atendiendo como a dos? Sí, pues de alguna manera, la empresa hace parte de ese elemento relacional también de la familia. Entonces, no solo recibes asuntos de orden económico con ella, sino que también la empresa termina siendo ese espacio donde te desarrollas profesionalmente, donde instauras otro tipo de relaciones distintas a esas de ese núcleo básico. Entonces, mira, que el que podamos hacer de las empresas escenarios más humanizados, escenarios más responsables, también con ese otro lugar que tenemos que se llama familia, va a permitir que el individuo, pues dentro de eso que determinamos como distintas esferas de desarrollo, pues que efectivamente pueda potenciarse. Pero también que vamos a permitir que la familia en su rol social, en su rol de agente social de cambio, también pueda ocuparse de esos otros miembros que tiene al interior. Es que lo hemos hablado aquí muchas veces y finalmente eso se vuelve un círculo vicioso. Aquí hablamos todos los días de crianza y de estrategias y de herramientas y de modalidades, de corrientes, todo lo que tenga que ver con los niños. Y hay un punto en común, ¿no? Y todas aluden a pensar dos veces antes de reaccionar en contra de los niños y finalmente se devuelve uno y tiene que ver con su estado emocional, que generalmente es causado por un estrés laboral, porque es donde pasamos la mayoría del tiempo, llegamos a la casa a compartir con los niños y no estamos bien porque no nos tratan bien, porque no están las condiciones para que estemos en un ambiente laboral bien. Entonces, eso termina afectando como todo el ciclo. Claro, o no solo nos tratan bien, es que digamos que cada individuo hace de ese espacio laboral también, tiene unas proyecciones y unos intereses con ese asunto laboral. Entonces, no solo es la empresa te trata o no te trata bien, sino ella te está permitiendo obtener eso que quieres como intereses, como deseos, como metas. ¿Y eso se negocia, eso se plantea una vez a uno lo contratan o cómo se da ese común acuerdo? Bueno, en nuestro caso, como decía antes, el proceso FR es un proceso más allá de la legislación, es un proceso voluntario que asumen las empresas y nosotros, por si acaso, lo que hacemos es auditarlo para evitar que las empresas puedan decir una cosa y hacer la otra. O sea, nos aseguramos que todas esas prácticas que yo he puesto antes como ejemplo puedan no ser válidas. y lo que comentabais antes a mí me hace pensar una cosa que yo creo que tenemos que entender bastante bien. Primero, es que el ser humano es uno, con muchas dimensiones, pero es uno. Y esto de que uno, pensábamos antes, no, es un buen profesional, pero luego cuando sale de aquí a mí me da igual. Tú bien lo decías, Mónica, somos uno. Y entonces te llevas los problemas de tu trabajo a tu casa y los problemas de tu casa al trabajo. Y el que diga lo contrario yo creo que está mintiendo. Entonces, lo que tenemos que trabajar es la persona como ser humano desde el ámbito privado, desde el ámbito público, pero también desde el ámbito empresarial, proporcionándole atención, cuidados, formación. Otra cosa que hacen, por ejemplo, nuestras empresas es darles formación en términos, en temas de tecnología, en temas de productividad, de gestión del tiempo, incluso técnicas de concentración, yoga, de relajación, porque están viendo a la persona y no al trabajador como si fuera un recurso humano, que por cierto hay que erradicar ya esa frase de los recursos humanos. Somos personas, no recursos humanos, que parece que estamos solo ahí para producir. Yo creo que si vamos entendiendo esto, yo creo que vamos avanzando bastante ya. Pues para ponerlos, Moni, en términos empresariales, vamos a hacer una pausa activa, muy corta, y vamos a ir a nuestra frase, con la que volveremos después para seguir hablando con Roberto y con Adriana sobre este tema de la corresponsabilidad entre familia y empresa. La frase en Paso a Paso. Una gran familia crea una gran empresa. Una gran empresa crea una gran familia. Gildo Zegla. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Paso a Paso. La gran empresa. La gran empresa. La gran empresa. La gran empresa. Pues un, dos, tres, por Lucía, que está ahí pillada, comiendo sus verduras, sus frutas, que a propósito, hasta hoy, tienen plazo nuestros televidentes para enviar los videos y participar en la entrega de los libros de la doctora Adri, la doctora Adriana Jaramillo, que estaremos entregando, Bueno, y la próxima semana. Claro, los de los superhéroes a través de las frutas y las verduras o los superpoderes que tienen las frutas y las verduras que se traducen en superpoderes para nuestros niños. A veces no es tan fácil hacerlos comer frutas y verduras, pero es una superayuda. ¿Cómo le ha ido a usted que los compró? Bien, bien. Muy bien. Ahí vamos. El proceso es lento, pero ahí vamos. Seguro. Espero que seguro. Vamos bien. Hemos avanzado. Ya va comiendo frutas más. Después me los presta, chichi y pata. Muy bien, pues nosotros los tenemos para ustedes y los entregaremos la próxima semana. Hasta ahorita que acaba el programa tienen plazo para enviar los mamarazis de sus hijos comiendo frutas, verduras, como decía Leo, y la próxima semana haremos entrega o haremos el sorteo de los libros que los tenemos bien reservados para ustedes. Muchas gracias por participar. Han llegado variados. Muchos videos. Variados. Sí, me va a tocar inventarme algo para volverlos a presionar con las grandes citas pequeñitas, pero por lo pronto gracias por los mamarazis. La dirección es la misma, paso a paso arroba telemedellin.tv para que nos hagan llegar los mamarazis, las grandes citas pequeñitas, las sugerencias de temas, las vidas reales que quieren participar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo pronto hoy hablamos de la correlación empresa-familia, un tema que aquí fuimos a corte pero no paramos. Seguimos hablando, Moni, pero es que a mí me llama mucho la atención y quisiera preguntarle a Roberto Adriana por qué es importante esta iniciativa de la empresa familiarmente responsable, sobre todo hoy y me pongo como en el lado de otras personas. Tengo tíos, mi abuelo, le entregaron la vida a una empresa, ¿cierto? Porque encontraban beneficios también y motivaciones y la empresa les ayudó para construir la casa, para comprar el carro. Digamos que las nuevas generaciones tienen otras prioridades. muchos ni quieren tener familias, ni piensan en tener hijos, su ideal no es tener una casa sino viajar, ¿cierto? La contratación ahora mucha es tercerizada, lo comentábamos también. ¿Cuál es la importancia de esta iniciativa con este panorama? Pues en realidad es un montón, pero no solamente con esta iniciativa, lo que pasa es que esta iniciativa es particular y es un ejemplo en el mundo, ¿sí? Pero ¿le apunta a eso? Sí, claro, a sensibilizar a las empresas, a que las empresas asuman la responsabilidad que tienen con las familias y la responsabilidad que tienen de fortalecerlas y de hacer de las familias de desarrollar esas capacidades para que la familia cada vez sea más agente de desarrollo, que podamos comprender que si la familia está bien, las empresas están bien, ¿sí? Y la sociedad también va a estar bien. Cuando decías ahorita hay muchos que no quieren tener familia, ¿no? Hay diversas formas de ser familia, hay familias que están hoy sin hijos, pero que son familia, ¿sí? Eso es como... Pero el argumento para no crecer entonces su familia es, no, pues ¿y a qué horas? Si no tengo tiempo ni para mi esposo ni para mi esposa, ¿a qué horas voy a levantar un muchachito? No, pero no siempre. Es el comentario general. Sí, en realidad hay muchos que pueden aludir a ese comentario, pero hay otros que como decía Leo, ¿verdad? Ahorita han encontrado otros intereses y viajar es su interés o compartir la formación académica es su interés y así se unen como familia bajo ese propósito. Esta iniciativa es entonces muy importante porque uno efectivamente de las dimensiones del desarrollo de los seres humanos es eso que tiene que ver con el trabajo. Entonces es muy importante que si es una de nuestras dimensiones que potencia al máximo nuestras capacidades en esa dimensión y potenciarlo es reconocernos también. Es decir, que nosotros estamos en una empresa o estamos en una relación laboral porque hay unos intereses económicos, pero que esa relación laboral también la elegimos por un asunto de unos intereses personales, por desarrollarnos como profesionales, por escalar en un núcleo social que nos interesa y que desde esa perspectiva es muy importante que las empresas puedan favorecer también las alternativas para ese desarrollo. Llevamos como una media hora de programa, un poquito más, poquito menos y hemos hablado hasta ahora de los beneficios para una parte y para la otra. ¿Existe algún contra o por qué, si todos son beneficios, por qué las empresas se rehusan a este cambio? Sí, yo llevo 13 años dedicado en exclusiva a este asunto de la conciliación o el equilibrio, el balance y me levanto, me despierto todos los días con esa pregunta, Moni. Es decir, nuestra experiencia en estos 13 años es que es positivo para la empresa, es positivo para el país porque forja un país más democrático, más justo y es positivo Claro, porque además no es así en la teoría, está probado, o sea, hay países que han logrado cambiar, incrementar su productividad, lograr todos los beneficios de los que hemos hablado. Claro, nosotros venimos aprendiendo de los países nórdicos, los países nórdicos tuvieron una caída de la natalidad importante, un poquito después de la segunda gran guerra mundial, no olvidemos que el escenario mundial que estamos aceptando, aunque no nos hayan preguntado, es en el de que tanto hombre como mujer trabaja, compartimos los ingresos y también las tareas, ese es el panorama mundial que hemos aceptado, pues yo diría que desde la segunda gran guerra mundial y que puede tener sus problemas pero tiene más beneficios que el anterior escenario en el que solo el varón aportaba ingresos y la mujer tenía y la mujer tenía un rol cuidador. ¿A quién se le ocurrió cambiar eso? Me pregunto papá ¿a quién se le ocurrió? Sí, la verdad. A veces lo de ser mujer un hombre objeto, está bien. Entonces, en ese escenario hay otros países que nos llevan ventaja, entonces, los países nórdicos tuvieron un descenso de natalidad importante y se dieron cuenta que tenían que intervenir en la parte de la empresa para propiciar una conciliación razonable, que los hombres y mujeres pudieran trabajar pero no pudieran descuidar sus obligaciones. Entonces, aparece, por ejemplo, el caso holandés es paradigmático. En Holanda hay prácticamente cuatro de cada diez empleos son a tiempo parcial y no siempre es la mujer, en muchas ocasiones es el hombre los que reducen su jornada para la crianza. Siempre que cuente todo esto en Colombia o en España me dicen, claro, pero es que un salario de un holandés o de un sueco o de un danés nada tiene que ver, pueden reducir la jornada porque al final es un problema de competitividad del país, tenemos que mejorar la competitividad de los países para poder, digamos, hacer ese tipo de cosas. Yo me sigue sorprendiendo cuando vengo a Colombia y creo que en ese sentido Medellín, corregidme si estoy equivocado, está mejor, pero cuando veo el bogotano way of life, el modo de vida de Bogotá, creo que eso es cualquier cosa menos saludable. O sea, cuando me cuentan despertábamos 4.15, 4.30, la ruta viene a las 5.15, el trancón, el pico y placa, no estamos regresando antes de las 8, pero... ¿Y dónde está ahí la crianza? ¿Dónde está el tiempo para dedicarte? Y no solo a tus hijos, en pareja, porque si no construyes una relación, pues al final es obvio que tienes lo que de alguna manera no buscas. Incluso quienes deciden quedarse solos, pues hay que dedicarse tiempo a uno mismo y no hay manera. Por supuesto. De hecho, nuestro proyecto empezó muy centrado en familia, porque creíamos que es donde había una gran necesidad, primero, en formar la familia y segundo, en que esa familia pueda, digamos, crecer, pero luego nos hemos dado cuenta que este fenómeno, como tú bien dices, es un fenómeno que afecta a la persona. Entonces, las empresas también ponen medidas de conciliación para las personas más jóvenes, que les gusta seguir formándose, que les gusta viajar, digamos, a contracorriente en momentos en los que no son los normales, que les gusta la flexibilidad, trabajar desde cualquier lugar. Por lo tanto, nos vamos poniendo foco cada vez más en la persona, ¿no? Bien es verdad que muchas veces decía Leo, la gente joven no quiere formar familia. Yo creo que lo que ha cambiado es el ciclo vital, ¿no? Los denominados millennials, pelaos en Colombia. Yo creo que forman familia pero a los 35, que es justamente la edad de primera nupcialidad en España ya son los 32 y la edad de primera maternidad se sitúa en los 35, cuando la mujer es profesional incluso más. Entonces, lo que hemos hecho es retrasar, pues no sé, 10, 12 años. Pero yo creo que si a ese pelado se le ofrece un trabajo estable, un trabajo en el que pueda plantearse el formar familia sí que lo hace. No lo hace a los 24, lo hace a los 32. Claro, pero ese cambio del ciclo vital tiene que ver además con que uno sale recién egresado y le piden 10 años de experiencia para poderlo contratar y ahí empezamos perdiendo, ¿no? Sí, sí. Sí, y luego te jubilan a los 45 porque ya eres viejo. Exacto, exacto. Es que esas son las cosas. Hay dentro de esta iniciativa porque leyendo la propuesta hay cosas muy atractivas y quería preguntarle a Roberto y Adriana si las medidas que ofrecen aquí se han implementado en otras empresas en el exterior o si hay alguna en Colombia que lo haya hecho porque hay medidas a favor de los empleados como cheques de tiempo, horarios flexibles, el teletrabajo, el trabajo remoto, prima de vacaciones en tiempo, tiempo libre como reconocimiento al logro, son cosas que se dan para los empleados, se han implementado ya o... porque esto parece como el sueño de uno como empleado, ¿cierto? No es así, yo trabajo donde sea. Y en ese sentido, o sea, primero responderle a Leo pero aproveché junto esta duda que tenía, ¿qué tan... qué seré yo, tan flexible puede ser la iniciativa en términos de ir más allá del empleado mismo y que sean sus familiares quienes reciban los beneficios? Es posible que uno se haga el sacrificio pero si uno ve que su gente está bien pues vale la pena. Mira, empiezo por el final. Algunas de nuestras empresas cuando miden los resultados de ser una empresa familiarmente responsable nos dicen he conseguido fidelizar esto no sé cómo va a pareceros pero he conseguido fidelizar a la familia. Si por casualidad el papá o la mamá quiere cambiar ahora son los hijos es que le dicen no, no te cambies. La fiesta, los regalitos, los días que me puedes acompañar al cole... O sea, eso tiene mucha ciencia y tiene mucho interés. Puede parecer un poco, no sé, pues interesado pero yo creo que las empresas lo empiezan a medir. Algunas de nuestras empresas incluso las medidas de conciliación no se las entregan al empleado en su lugar de trabajo, se las mandan a casa en un packaging atractivo para desde el primer momento tratar de involucrar a la familia. Oye, hemos recibido una cosa de tu empresa. Mira qué bonito un packaging, unas flores, mira aquí y lo leen todos juntos y entonces dice que el primer día de cole me puedes acompañar, que los campamentos de verano que las... Claro, entonces eso consigue un efecto distinto lo que pasa que son muy pocas. Te hacían otra pregunta que me parece importante poder desarrollar y es si tenemos empresas acá que lo hagan. Sí, en Colombia nosotros hemos certificado 54 compañías y claro, si uno lo compara con la inmensidad de la empresa colombiana pues no sé que esto que es un 0, muchos ceros, ¿no? Pero efectivamente en las empresas que nosotros certificamos hay muchas medidas de conciliación. La media de las medidas de conciliación que tienen las empresas certificadas se acerca a las 50 pero tenemos empresas que tienen unas 180 medidas de conciliación distintas. Una media de conciliación es flexibilidad de entrada y salida. Otra es el campus de verano para los niños. Así, hasta 180 cosas distintas. Yo os aseguro que consiguen retornar esa inversión. ¿Cómo se hace el proceso? ¿Cómo inicia? Después de echarles el cuento, después de mucho pedalear como decimos en Paisa, que una empresa logre decir sí, ¿qué pasa? Bueno, el proceso que nosotros les ofrecemos es, primero, tiene que haber un mínimo de implicación de la dirección y esto que se dice pues en dos segundos, el compromiso de la dirección es muy difícil porque si no hay un mínimo de compromiso pues el proceso no continúa, se desmorona. ¿Eso es por la tendencia de la dirección a delegar? Sí, y porque si la dirección no lo acaba de entender, no provee los recursos, no pone los fondos iniciales, pues el proyecto está abocado al fracaso. Ahí es donde de alguna manera estamos atascados. Tú decías, ¿por qué no hay más? Ahí, porque son pocos los líderes que ven un poquito más allá, ¿no? Que dicen, bueno, pues voy a invertir una plata, pero esa plata la voy a recuperar, más gente va a querer venir a trabajar conmigo, mi gente va a estar más comprometida. ¿Y esa resistencia está asociada a qué? ¿Al ego? ¿Al poder? ¿Al dinero? Yo creo que en muchos casos es cultural, ¿no? Es decir, siempre se ha hecho así, ¿no? Entonces mucho empresario y empresaria, pero fundamentalmente en este caso hablaremos de la figura del varón, considera que es un caso de éxito, en una parte soberbia, me ha ido bien mi vida, tengo un gran carro, tengo una casa, sí, ¿y por qué voy a cambiar? El cambio da miedo, el cambio es acercarse a un precipicio y a veces dices, salta que no pasa nada, dices, bueno, pues salta tú primero y yo me lo sigo pensando. Entonces yo creo que esa parte es la que tenemos que vencer, yo creo que con programos como el vuestro es un paso, es decir, que la gente escuche que hay empresas que ya lo hacen, que las pueden visitar, pero insisto, que no hablamos de empresas en las que uno podría decir, bueno, una gran multinacional, un hospital como el Pablo Tomón Uribe con un servicio de urgencias 24 horas tiene más de 40 medidas de conciliación, creo que es en sí mismo envidiable. Y uno no escucha a ningún paciente renegar del servicio del Pablo Tomón, por ejemplo. No, porque lo que están consiguiendo es que el índice de compromiso y de atención de sus profesionales sea mejor que el de su competencia y eso se traslada y eso se traslada al paciente y tú hablabas antes de un círculo vicioso, en este caso hablaremos de un círculo virtuoso. Al final, el profesional que trabaja en el Pablo Tomón Uribe, por citar una, no quisiera monopolizarlo, es un profesional que está muy comprometido. Pero es un muy buen ejemplo, sí, déjeme decirle. Muchas gracias. Es un muy buen ejemplo. Roberto, pero quisiera preguntar por lo que dices ahorita. Uno piensa que esto es para multinacionales, para grandes empresas. También nos ven familias que tienen su microempresa, sus pymes que llaman. ¿Es posible empezar e implementar un modelo con esto en una empresa donde haya apenas, no sé, cinco, ocho, diez empleados para buscar ese beneficio familiar? Nosotros somos una fundación, somos ocho colaboradores y que vivimos muchas restricciones financieras por ser una fundación, por estar enclavados en el tercer sector. Nosotros tenemos 35 medidas de conciliación para nuestra gente. Nosotros nos venimos a gastar en el entorno de unos, no más de cuatro o cinco mil dólares al año, lo que viene a suponer prácticamente un dos por ciento del total de costes salariales de la organización. Eso es absolutamente asumible por cualquier organización. Cuando yo mido ese retorno, mi gente está mucho más comprometida, no escucha ofertas de trabajo, es capaz de realizar sobreesfuerzos, es capaz de venir a Colombia a viajar domingos sin ningún tipo de contraprestación. ¿Por qué? Porque entiende que a lo largo del año y a lo largo de esa vida profesional se lo vamos a devolver. Entonces, son muchas las ventajas y efectivamente no hay que destinar a esto un gran presupuesto. Si yo doy un carro, eso es un coste. Si doy en vez de un carro, 300 carros de empresa, subvención a las guarderías, hay medidas de conciliación que sí que tienen coste. Pero, por ejemplo, en la nuestra, flexibilidad de entrada y salida, poder teletrabajar dos días a la semana, posibilidad de cogerte vacaciones, algunos días de vacaciones adicionales en periodos valle, no nos cuestan. Y la gente está... Nosotros permitimos hasta compra de días adicionales de vacaciones. Por si alguna persona gasta sus vacaciones que tenemos 27 días laborables, todavía permitimos comprar días de vacaciones adicionales para que nadie se quede sin ese viaje de ensueno. Necesito comprar cinco porque esta semana me acabó y no la... La semana de receso se acabó y no la pudimos... Decíamos al comienzo que este tema lo traemos porque está presente en el Congreso Internacional de Familia. ¿Por qué un congreso como estos decide traer un tema como este? ¿Cuál es el panorama nuestro? Ok, quiero señalar antes una frase que ahorita decía la familia, unos indígenas que estaban en el Congreso y era el tiempo no es oro, el tiempo es vida. Y lo señalo es porque, bueno, Roberto está presentando una alternativa que es Empresas Familiarmente Responsables y Leo hablaba de, bueno, las pequeñas empresas que no pueden apostarle ni siquiera a grandes medidas que pueden hacer. Este tema llega al Congreso porque hace parte de una de esas líneas importantes de la política pública de familia para Medellín y es dentro del principio de corresponsabilidad que maneja la política tenemos un reto y con la ley del año pasado, la 1857, tenemos un reto enorme y es que las empresas puedan comprender como esta tarea que tienen. Entonces, por eso viene, por esa necesidad sentida de que las empresas asuman cada vez más esa corresponsabilidad y no corresponsabilidad en términos de lo que la ley les llama a hacer o lo que ya hacen a través de las cajas de compensación o lo que deben, o la ley que tienen que cumplir. Ir más allá de lo que la ley obliga. Exacto, ir más allá. Entonces, yo creo que una empresa, una familiar efectivamente puede convertirse también en una empresa que privilegie a la familia cuando se reconoce que al interior de ella hay familias, que en esencia esos individuos que hay allí representan familias y cuando se privilegia ese ser y esas familias entonces podemos comprender que uno de los elementos de gran valor que tenemos las familias y que necesitamos las familias para nutrirnos es el tiempo y entonces allí ya hay un montón de medidas que se pueden comenzar a movilizar como decía el compañero, ¿cierto? Que podamos pensar esa flexibilización cuando hablamos de teletrabajo por ejemplo hay momentos en los que para ti como madre de familia madre cabeza de familia que tienes a un hijo que está solo estar trabajando desde casa pero saber que tu hijo está allí y que tú puedes estar también pendiente de lo que él está haciendo es ganancia y eso incluso va a generar entonces mayor productividad desde la casa con el chiquito pero uno lo logra uno lo logra si mide el costo beneficio y vos puedes parar y no vas a tener ningún problema de parar ir a hacer el almuerzo volver a sentarte trabajar con manos libres mientras amamantas se puede pero para nosotros por ejemplo sabemos que eso es una ganancia enorme y que es poder estar atentos a los otros miembros cuando acabes te vas pues es que se queda uno calentando silla de verdad nomás por miedo decirle al jefe me puedo ir nosotros decimos que esa frase transforma el mundo laboral y que es en sí misma muy potente cuando acabes te vas no preciso de ti ni un minuto más en este sitio porque quiero que sigas mejorando como persona quiero que sigas incluso egoístamente si estás fuera conoces gente que pueden ser nuevos clientes nuestros es decir no hay que perder esa idea de la productividad estar relacionada con la presencia eso se rompió y más en la sociedad del conocimiento en la que estamos ahora imaginemos consultoría tecnología despachos de abogados en fin todo este sector servicios que va creciendo en un país como Colombia el hecho de estar sentado cada vez tiene menos relación con los resultados nosotros por ejemplo en el teletrabajo entre las empresas nuestras que ponen en marcha teletrabajo tenemos medido una media de incremento de productividad del 15% en algunas nos reportaron hasta un 27% creo que era el extremo cuando nos preguntan por qué las empresas que tienen teletrabajo esos teletrabajadores son un 15% más productivos nosotros decimos no tiene que ver con un software no tiene que ver con un algoritmo no tiene tiene que ver con los ladrones de tiempo el tiempo que nos robamos unos a otros todos los días oye mira espérame que te cuente el teletrabajo ahora está centrado en su tarea aparte de que elimina el viaje de ida y el viaje de vuelta en Bogotá puede ser tres horas en Medellín menos dos en Medellín lo estamos alcanzando sí por eso aquí no hemos terminado dos y medio yo voy a decretar eso de cuando acabes te vas como una grandecita pequeñita en el ámbito empresarial cuando acabes te vas aquí no me acabo pero nos vamos a un corte muy cortico con grandecitas pequeñitas esta nos la regala Cristóbal cuando vio a la abuelita corriendo unos muebles y le dijo abuelita cuántas veces te he dicho que no puedes hacer fuerza tú eres una señora de la tercera edad abuelita Cristóbal con cuatro años ya sabe que la abuelita pero estuvo muy decente todo se le rescata Cristóbal gracias por compartirla a María su tía que la envió también muchas gracias vamos al corte y ya volvemos estás viendo Paso a Paso Lucas van a recordar van a surgir muchas fotos de este puente festivo de esta jornada de receso pues aprovechen todo eso para que las compartan con nosotros volvemos para ir concluyendo un poco sobre este tema de la corresponsabilidad de empresa y familia y hasta este punto hemos venido hablando de lo que le tocaría hacer a las empresas para cambiar digamos este sistema o este modelo y lograr esa articulación que se traduce en beneficios para ambas partes ¿pueden los empleados hacer algo? ¿podemos ayudar incentivar seducir proponer hasta donde llega a nuestro alcance? pues obviamente exigir lo que la ley permite pero en este en esto que hemos hablado de ir un poco más allá ¿nos toca algo? ¿podemos hacer algo? yo creo que que sí que evidentemente nos tenemos también una serie de responsabilidades frente a ese asunto de hacer de las empresas familiarmente pues como responsables creo que un asunto importante es que podamos aprovechar el tiempo que estamos en la empresa para hacer lo que allí nos corresponde y cuando estamos en casa que podamos también aprovechar ese tiempo para hacer lo que en casa nos corresponde en ocasiones llevamos mucho a la casa asuntos del trabajo mucho trabajo y entonces tampoco aprovechamos ese tiempo que tenemos allá eso va a permitir que sea más productivo también esta serie yo creo que esta serie de medidas como las nombra Roberto se pueden plantear ¿es cierto? y ya la ley insisto tiene un marco que permite que las empresas puedan aplicarlas entonces creo que hacer ese proceso también de negociación de acercamiento de exigencia es importante aprovecharlas cuando ellas aparecen porque con la ley hacen un llamado a las empresas para que podamos permitir unos días como de fiesta familiar ¿cierto? de vivencia en familia pero si convocamos a los trabajadores y no llegamos porque entonces este es el día que utilizo para hacer las vueltas personales para desatrasarme de otras cosas y no las aprovecho entonces digamos que va a ser una lectura inadecuada ¿en Medellín hay manera de que las empresas puedan asesorarse o hay que llamar a Roberto? con respecto a la ley 1857 efectivamente las cajas de compensación digamos que son las que están llamadas como en la ciudad para acompañar como ese proceso de comprensión de lo que es la ley y de que están llamadas a hacer en ese marco pero igual desde la política pública para la familia de Medellín también hacemos ese acercamiento a las empresas nos intentamos como articularnos para que ellos comprendan qué es lo que está solicitando y para hacer ese proceso de sensibilización a esa es que me parece importante la sensibilización porque más allá de los incentivos es también como generar una nueva relación de confianza de sentido de pertenencia entramos porque a veces la relación empresa empleado es como quién le saca más a quién de alguna manera sí de hecho quería yo responder a la anterior pregunta de Mónica que va a estar relacionada con lo que acabas de decir qué puede hacer el empleado no abusar es muy latino también el abuso es que si nos dan la mano cogemos la mano y no el codo eso empieza a minar a dinamitar y hemos tenido algunos casos no muchos pero yo recuerdo ahora como dos tres casos que tuvieron que volver hacia atrás no eran capaces de gestionar ese tema se volvió abuso entonces claro los propios compañeros se quejan yo lo hago también pues yo llego más tarde como quitan el fichaje entonces esto ya es jauja entonces yo creo que el control el ser responsable una vez más es un tema que ha salido en el Congreso yo creo de una manera transversal la responsabilidad también personal para cuando tu empresa da un paso no abusar porque claro si no dinamitas el proceso les iba justo a hacer esa última pregunta ya Roberto se me medio adelantó pero pues imposible tenerlos acá y no aprovecharlos para preguntarles que tal el Congreso ha estado excelente pues modéstia aparte no porque hayamos sido organizadores de él pero creo que ha estado excelente ha tenido grandes expertos creo que la ciudadanía responde y también se acerca para disfrutar de ellos teníamos tres líneas gruesas tres líneas de gran interés esta era para nosotros muy importante como digamos que es un tema muy nuevo en la ciudad pues y en el país pero ha estado excelente creo que van a poder ver las memorias en la página web de la alcaldía vamos a tener ahí estoy absolutamente alucinado como español ese tipo de congresos no podríamos gestionarlos en España no existen o sea yo creo que el trabajo de la alcaldía en este caso ha sido fantástico ha habido 1300 inscritos me decías panelistas de un nivel internacional yo me voy a España verdaderamente sorprendido por lo que acabo y para ponerlo en términos de nuestro tema de hoy ha sido la respuesta de la empresa y el empleado digamos que de las dos partes muchos sectores organizaciones no gubernamentales no digo aquí han respondido ustedes como empresa la parte empresarial y la parte corresponsable del empleado que ha sido llamado a participar del congreso pues muchísimas gracias un tema sin duda muy interesante todavía mucho por hacer de parte y parte pero pues ahí queda la duda y digamos que la satisfacción de que los entes organizadores ven un buen panorama en esta nuestra ciudad muchísimas gracias muchas gracias jefe ¿puedo hacer teletrabajo el martes? sí pero la que le va a tocar hacer teletrabajo es a mí nos vemos disfruten este fin de semana en familia con sus hijos disfrútense como lo dice Moni aprovechen el tiempo y pásenla muy bien chao chao feliz fin de semana nos vemos chau fin de semana chau h CC por Antarctica Films Argentina